La relación entre el río Cauca y la troncal de Occidente es silenciosa y misteriosa. Transitar la vía que de Puerto Valdivia conduce a Caucasia se ha convertido en un acto riesgoso, sobre todo para los motociclistas. Recientemente, más de cinco motorizados han desaparecido en extrañas circunstancias en este corredor vial. Después de varios días de búsqueda, son encontrados muertos con aparentes heridas de arma de fuego. Realmente, claro, causa temor. Las autoridades tranquilizan mucho y ayudan mucho en este tramo. De igual manera, para esta época es muy transitada, entonces eso da un poco de alivio porque no viaja uno realmente solo. Hay gran presencia, aparte de las autoridades, de turistas. El caso más reciente ocurrió el viernes 12 de abril, luego de que un joven de 17 años desapareciera mientras viajaba en su moto de Medellín a Caucasia. Nunca llegó a su lugar de destino. Su cuerpo fue hallado flotando en el río Cauca este lunes con las manos amarradas. Mediante llamada a nuestra sala de radio, informan de que hay un cuerpo en el río Cauca, a la altura del municipio de Caucasia, por el sector del Jarillón. De inmediato, pues, viene la patrulla del cuadrante, ubica el cuerpo flotando en el agua. Se llama a personal del CTI. Entre Puerto Valdivia y Tarazá hay 43 kilómetros. Este es considerado el tramo más crítico. Detenerse a la orilla de la vía o estacionarse en alguna de las poblaciones cercanas es firmar una sentencia de muerte. Así lo afirman sus pobladores. Pues la verdad, sí, uno siempre siente temorcito porque de todas maneras, pues, es como que es zona roja. Uno siempre siente temorcito, pero uno que no está involucrado en nada raro ni nada, uno está solo trabajando para conseguir el sustento de la familia. Este es el mismo tramo donde los grupos armados salen a la vía, queman vehículos y hostigan a la fuerza pública. Es una zona montañosa en la que destacan los cultivos de coca y la minería informal, por lo que resulta estratégico para los grupos armados como el ELN, Caparrapos y Clan del Golfo para disputarse las rentas ilegales. Los que transitan en este sector saben el riesgo que representan, por eso toman precauciones. No es bueno venir en la noche. Las recomendaciones serían, pues, sí, no recoger a nadie por ahí en el camino, a no ser que ya usted sea, pues, que ya lo haya visto en el pueblo, que sea conocido. A raíz de los casos presentados, la vía es llamada el Triángulo de las Bermudas, porque las personas se desaparecen sin dejar rastro. A raíz de los casos presentados, la vía es llamada el Triángulo de las Bermudas,